¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos y bien, vamos a ver qué les trae a los 12 signos del Zodíaco rápidamente. A ver, vamos a ver qué es lo que sale en este momento y sale la carta de fluir. La carta de fluir siempre marca mucho a una persona cuando está creciendo. Hoy día viernes 23 de marzo para los amigos de Aries, acuérdate de mí que hoy terminas o cierras un contrato o firmas algo, algún tipo de documentación. Esta carta sale cuando la persona está hundida en el hoyo y comienza a crecer, a fluir, como dicen. Prácticamente esta carta está marcando que tienes un viernes pacífico, bueno, profesional, en estudios y en todo lo demás. En una segunda carta es aquí la carta del control. Esta carta del control para los superiores o que tengan cargos, marcan siempre como que vas a mantener todo en su sitio, como que va a ser un día donde vas a poder sacar el carácter que ya lo habías perdido. Un día importante, un día valioso, un día prácticamente donde Aries va a dominar a sus enemigos. Y por último, la carta del florecimiento. Yo te soy sincera, un día viernes, día de Venus, con florecimiento, con la luna en conjunción con Venus y prácticamente trayendo todo el amor y el florecimiento total. De plácemes, Aries, totalmente de plácemes. Tauro sale con apego al pasado. ¿Qué quiere decir? Llevas en tu cabeza, en tu espalda, una cruz de un sentimiento de problemas del pasado que no puedes dejar pasar. Desgraciadamente, ese problema no es brujería, no es maldad, solamente es sentimientos que los tienes, muy metidos en esa cabeza torturada y quieres seguirlo llevando. ¿Contra eso qué podemos hacer? Sale la carta de la paciencia. Para los que nacieron en el segundo decanato de Tauro, esta carta siempre simboliza que debes tener paciencia. Es un día viernes donde te van a tentar a querer discutir o a perder la paciencia o te van a decir algún tipo de pachotada para que reacciones. No, la carta de la paciencia simboliza como que debes de alguna forma mantener la calma porque es un día donde pasando el mediodía pueden venir algunos trastornos. Por último, en el amor sí, mira qué hermoso viernes románticos de chiquitingos, de salir a pasear, de escaparse y buenas amistades o romances entre mejores amigos que por ahí pueden llegar hasta el matrimonio. Muchos nativos de Tauro van a casarse, aleluya, nativo de Tauro. Vamos con Géminis, Géminis sale con la voz interior y sale con la carta de la aventura. Muy bonitas cartas porque esta carta simboliza el espíritu de Géminis arriba, como siempre, limpiando los delfines, trayendo mucha armonía. Mientras que esta carta simboliza una puerta que se abre, tú decías, se terminó la semana y no me llamaron desempleo o no me llamaron del préstamo bancario o no me llamaron para hacer un viaje, un casting. Bueno, yo veo que sí, no terminará este día con que tengas una buena noticia y mira el horizonte. Por eso se llama la carta de la aventura. Géminis, prepárate porque veo mucha luz en tu camino y prácticamente es un viernes salomónico y beneficioso. Y por último, cáncer. Cáncer empieza así, fastidiado. La salud, como algunos malestares que ya se habían retirado, vuelven a aparecer. Sale como que encajonado, sintiéndose mal y fastidiado. Esta carta simboliza que tengas mucho cuidado con la gente que te rodea. Esta carta simboliza que tienes muchos proyectos en mente, que tienes mucho por dar. Para las mujeres que quieran salir en cita, esta carta está anunciando embarazo. Pero también para las que quieran o están entrando en proyectos nuevos, claramente esta carta simboliza que tienes todo el florecer habido y por haber. Sale aquí la carta del rebelde. A pesar de los enemigos, mira esta cobra, mira esta águila calcomiéndote el rostro. Indica que eres una persona con mucha fuerza y con mucho valor. La carta del rebelde, nadie te vencerá. Pasadas las 6 de la tarde, tienes una visita o una llamada inesperada. Bien, ya regreso con Leo Virgo Libra y Scorpio.